La calle de mi infancia La calle más grandiosa es un rostón con gaseosa Suelten pues el cuero que mi gente está que goza Todos los domingos hoy escriben en mi barrio Con anillos y campín mi barrio al vecindario Todos los domingos hoy escriben en mi barrio Con anillos y campín mi barrio al vecindario El penalti de mi alma los domingos no se ven Campeta las tristezas sigo liando mi desdén La Champions League al lado de mi barrio es poca cosa Mi pueblo se levanta cuando rueda la pelota Todos los domingos hoy escriben en mi barrio Con anillos y campín mi barrio al vecindario Todos los domingos hoy escriben en mi barrio Con anillos y campín mi barrio